Aquí está el lechoncito Y aquí está el otro Y otro más enganchado ¿De quién está la piscina? La tiendita Dios mío Hay como muchos niños por ahí Sí Desnudos, mira está Ay, cuidado Toma una galletita para que... Toma, mira, cana Una galletita Dile gracias Adiós, Dios te bendiga, le da tu hermanito Es porfiria, mira Es que ella la... La chirito A ver qué le digo a la gente Que faltan como 15 minutos